En este pequeño zorro están representados algunos de los estereotipos argentinos, pero sobre todo norteños. Bueno, en ese momento habíamos hablado con su directora, con el compositor de la música de la obra, pero ahora, Caro, fui a ver a los protagonistas, a los chicos. No sabés cómo me gustó verlos en esa previa, porque se estaban maquillando, tan concentrados y a la vez tan desenvueltos. Y bueno, me contaron muchas cosas entre eso, que muchos se parecen, muchos de ellos se parecen a ese zorro picarito que se acuesta y se queda durmiendo hasta las 2 de la tarde al otro día. Ah, bueno, vamos a ver qué te decían. Los casos de Juan el zorro se trata de un zorro picarón, que todo el tiempo se está metiendo en problemas, sí. Se está metiendo en problemas y ya diciéndolo desde ahora, es pobre. Por eso todo el tiempo le está robando la comida al tigre. ¿Y vos sos parecida a ese zorro? Sí, sí. Según yo sí, porque me gusta comer un montón, duermo hasta las 2 de la tarde por ahí. ¿Y vos de qué haces? De gallo. ¿Te gusta actuar? Sí. ¿Cuánto actuás? Este año empecé. Es lo más difícil. Para mí es como, entrar en personaje a veces es difícil, sea que sea personaje es difícil, porque por ejemplo, cada personaje tiene su característica, entonces no puede ser, por ejemplo, yo soy una gallina y no puedo ser completamente como la gallina, pero tratamos de hacer eso y que las personas, que transmitamos lo que sentimos a las personas. Para interpretar a una gallina, por ejemplo, ¿qué hiciste? ¿Tuviste que ver gallinas? ¿Cómo estudiaste ese papel? A veces buscaba cosas así como en internet, buscaba cómo hacían las gallinas y esas cosas y lo que hacemos nosotros en mi compañía, que son ella y ellas, son las 2 gallinas, y nosotras lo que hacemos es intentar como mover la cabeza o así como intentar meternos más en los personajes. ¿Qué es lo más lindo de actuar? Lo más lindo de actuar es expresarle a los demás lo que vos querés expresarle y es una sensación que me da mucha alegría. ¿Qué te pasa cuando estás frente al público? Por ahí me pongo nerviosa, pero mi mamá me dijo que ponerme nerviosa me ayuda más. La adrenalina de que está el público ahí y cuando llegás, esa sensación cuando estás detrás de Bambalina es re linda y llegás, lo ves al público y ya como, ay, respirás, pero seguís en personaje, digamos. Tendrá que estar muy vacía para un lado así.